Hola a todos y bienvenidos a mi canal, más allá de lo curioso. En este video les explicaremos algunos de los efectos negativos que ocasiona el trasnocharse. Esto es lo que pasa cuando estás más de 24 horas sin dormir, créeme que no es nada bueno. Aunque la idea de trasnocharse deja de ser atractiva pasada una edad, no es nada raro que de vez en cuando empalmemos la noche con el día, ya sea porque tenemos que atender alguna emergencia, atender a nuestro hijo que no para de llorar, o nos toca trabajar por las noches, o siempre hay excepciones como estamos de fiesta y pues trasnochamos disfrutando de nuestra fiesta. No es especialmente difícil aguantar 24 horas despierto, se puede hacer incluso sin ayuda de sustancias estimulantes, pero es algo que tiene serias consecuencias sobre nuestra salud, sobre todo si lo excepcional se convierte en costumbre. ¿Cómo ocurre con muchos jóvenes que salen de fiesta todos los fines de semana? ¿O bien las personas que trabajan de lunes a sábado sin dormir ni un día de la semana? El dormir habitualmente menos de 5 horas nos expone a un riesgo de muerte prematura, y bajar de ese número de horas todavía es más peligroso, lo que incluye que a todas las personas que ocasionalmente no duermen nada en 24 horas, tienen peligrosos e inmediatos efectos sobre nuestra salud. Pero, ¿para qué sirve dormir? Pues durante el sueño el ADN se repara y nuestro cuerpo se prepara para afrontar con energía el día que está por llegar, pero además el cerebro realiza una importante tarea de mantenimiento, que sirve para eliminar algunos residuos que se acumulan en nuestro organismo durante el día, como es la adenosina, un compuesto que surge de la degradación de los aminoácidos y cuya acumulación provoca sueño, como la cafeína, funciona de hecho porque bloquea el receptor de ésta, el encargado de realizar esta tarea de limpieza es una parte del sistema nervioso central, conocido como sistema linfático, que es mucho más activa cuando dormimos, si no se eliminan correctamente estos productos de deshecho, acaban saturando el cerebro, lo que causa muchísimos problemas, incluso puede provocar hasta la muerte, es por eso que hoy en más allá de lo curioso, queremos hablarte de los 16 efectos negativos que causan trasnochar continuamente y que podrían causarte incluso hasta la muerte, quédate hasta el final del video y no te pierdas ningún detalle, en el número 1 tenemos que el trasnochar se aumenta, el riesgo de un derrame cerebral, las ventajas de un descanso profundo son múltiples y variadas, por lo que dormir bien por las noches, proporciona la energía necesaria para afrontar una larga jornada y mantener la mente en funcionamiento continuo. En una investigación realizada por expertos, afirma que el riesgo de derrame cerebral aumenta para los adultos y ancianos que no están durmiendo lo necesariamente. En la número 2 tenemos que el trasnochar se puede incrementar los riesgos de padecer de cáncer. Un estudio realizado a un grupo de personas considerable resalta que quienes habían dormido menos de 6 horas tenían riesgo doble de pólipos corlorrectales, los cuales pueden ser malignos con el paso del tiempo, además otros estudios lo relacionan con el cáncer de mama. En la número 3 tenemos que el trasnochar se aumenta más la probabilidad de obesidad, y esto es debido que además de consumir más calorías luego de no dormir bien por tan solo una noche, a largo plazo puede padecer de obesidad. De acuerdo con el análisis hecho por experto, se llegó a la conclusión de que hormonas como la grelina y la lectina que regulan el apetito cambian sus niveles considerables, por lo que es aconsejable visitar a un experto para tratar este problema a tiempo. En la número 4 tenemos que el trasnocharse disminuye la concentración, ya sea en el trabajo o en el estudio, por lo tanto tendremos más problemas de memoria. El estar cansado afecta la capacidad de concentración, y en cambio lo puede volver más olvidadizo. Esto puede dificultar el aprendizaje y la retención de conceptos luego de un tiempo. Además, la cantidad de sueños recomendado para niños y adolescentes es mayor que la que necesitan los adultos. En la número 5 tenemos que el trasnocharse aumenta los cambios de emociones, pues, un estudio realizado por expertos de varias universidades, usará resonancia magnética para demostrar que el no dormir correctamente hace que las regiones emocionales del cerebro estén más activas en un 60%, pues esto ocasionaría reacciones más descontroladas e inadecuadas para tu salud mental. Es como si tras pasar una noche sin dormir, el cerebro volviera a unos patrones de actividad más primarios, en lo que es imposible contextualizar las experiencias sensibles y reaccionar de una forma controlada y adecuada. En la número 6 tenemos que el trasnocharse aumenta la pérdida del tejido cerebral, pues, el pasar tan solo una noche sin dormir puede ocasionar pérdida del tejido cerebral, pues, los niveles de la sangre de dos moléculas cerebral aumentan generalmente por un daño cerebral. En la número 7 tenemos que el trasnocharse aumenta el hambre en exceso y también aumenta la ansiedad, pues, la falta de sueño se relaciona con la tendencia a comer en cantidades más grandes, con un número mayor de calorías y carbohidratos. Igualmente, usted sería más propenso a elegir alimentos conocidos comúnmente como comida chatarra, aun cuando usted no tiene hambre. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues, esto es debido a las hormonas que regulan el apetito, principalmente a la lectina y la grelina, que se activan y se desactivan descontroladamente. En la número 8 tenemos que el trasnocharse podría aumentar más las probabilidades de coger fácilmente un resfriado, pues, un estudio realizado por expertos en el tema dieron a conocer que el dormir menos de 7 horas que plantea la OMS se asocia con un riesgo alto para contraer un resfriado, es por ello que un descanso adecuado propicia un sistema inmunitario muy fuerte, además, las células y los anticuerpos que luchan contra las infecciones se reducen en periodos con los que no has dormido lo suficiente. En la número 9 tenemos que al trasnocharse te mirarás menos atractivo físicamente. Quienes se han dedicado a estudiar las consecuencias de trasnocharse coinciden con que la gente con aspecto cansado es considerada menos accesible, pues, la piel envejece más pronto de lo normal. Por lo tanto, las ojeras son el signo físico más evidente de que no has descansado como deberías, pero no es el único. También tienes ojos más rojos e hinchados y más arrugas y los párpados caídos, por lo tanto, te mirarás menos atractivo para muchas personas. En la número 10 tenemos que al trasnocharse tendrás un mayor riesgo de tener un accidente de tránsito por lo que tendrás que tener mucho cuidado y más precaución. Según la Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos, dormir menos de 6 horas triplica la probabilidad de tener un accidente por conducir con sueño debido a los efectos en la coordinación ocular. La falta de sueño nos hace más torpes, tenemos menos reflejo por lo que nuestra capacidad mentora es menos precisa y nos cuesta más concentrarnos. En la número 11 tenemos que otra de las consecuencias que puede provocar el trasnocharse demasiado es el desarrollo de la diabetes, pues un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades arrojó que dormir poco se relaciona con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y que hay menor sensibilidad a la insulina. En la número 12 tenemos que el trasnocharse aumenta el ritmo cardíaco y por lo tanto también aumentan las enfermedades relacionadas con el corazón. El privarse del sueño se podría relacionar con una presión sanguínea elevada obstruyendo las arterias y fallas cardíacas que podrían conducir a la muerte. En la número 13 tenemos que el trasnocharse disminuye el número de espermatozoides por lo tanto te volverías menos infértil. Esto puede afectar la fertilidad de acuerdo a un estudio realizado a jóvenes que sufrían alteraciones del sueño. El 29% de estos jóvenes tenían menos concentración de esperma en su semen. En la número 14 tenemos que el trasnocharse aumenta el riesgo de morir pues según un estudio que analizó los hábitos a la hora de dormir de un grupo de personas de 1741 entre hombres y mujeres concluyó que quienes dormían menos de 6 horas tenían un mayor riesgo de morir por colapso del sistema nervioso. En la número 15 tenemos que al trasnocharse aumenta el cansancio y elimina el deseo sexual por lo que hace más difícil rendir en ese aspecto. La testosterona es un importante componente en el sexo y en el deseo tanto en hombres como en mujeres por lo que al dormir aumenta los niveles de testosterona mientras que estar despierto lo reduce. La falta de sueño o un mal descanso están asociados con la reducción del líbido y con la difusión sexual por lo que la gente que sufre acnea del sueño corren un riesgo particularmente elevado. En nuestra última consecuencia tenemos que el trasnocharse por falta de sueño produce un dolor de cabeza irritable. Al trasnocharse las migrañas pueden dispararse debido a las noches en vela por lo que el 36% y el 58% de la gente con acnea del sueño se levanta con indescriptibles dolores de cabeza que pueden durar por mucho tiempo provocando incomodidad y un mal genio por el resto del día. Hemos llegado al final del video por lo que espero que te haya gustado mucho y no olvides apoyarme suscribiéndote a mi canal dale like y comenta el video nos vemos hasta pronto.